Pero la característica más importante que está dando aquí, este verso, es de que Dios no cambia. Dios siempre es constante. Si Dios en un instante, hoy, nos pide que seamos vencedores, siempre ha pedido que no todos seamos vencedores. Si Dios busca algo, Dios siempre buscará algo. Dios no es que se arrepiente, no es que cambia. Nosotros sí cambiamos, como seres humanos podemos ir buscando una cosa. Y mañana es un volumen, puedo cambiar y buscar otra cosa. Los seres humanos somos un poco variables, en ese sentido. Pero quien no cambia es Dios. Es por eso que a todas las hermanas que a veces están decepcionadas porque su marido les jugó mal a su promesa, al pacto que hicieron, yo le digo, hermano, no te preocupes que tienes una persona que te respalda y es contigo que es nuestro padre, es nuestro esposo. Y sé fiel y Dios te va a cuidar, Dios te va a apoyar. Y efectivamente muchas mujeres que están solas han podido encontrar a nuestro Dios, ¿no? Ese respalda, esa ayuda. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y Dios nunca cambia. Dios siempre es constante lo que es decir. ¿A ver? Significa que lo que ha buscado, hasta ahora lo sigue buscando. Lo que él quiere, hasta ahora lo sigue queriendo. ¿A ver? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Miqueas 6.8. Llego sin Miqueas 6.8. Un poquito más atrás, ¿no? El libro de Miqueas 6.8. He encontrado ya. Tres ojitos más atrás, ¿no? Miqueas capítulo 6, verso 8. Aquí hay una indicación, en el Antiguo Estamento, exclusivamente que se enseñó para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios, el profeta Miqueas. ¿A mí cuando lo encontramos? ¿Cuánto más? Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas 6.8. Si nosotros cumplimos esa receta que se le dio al pueblo judío, nosotros somos vencedores. Y lo mismo, también hay en el norte también. Y siempre, el Señor, no cambia, siempre se va a exigir, siempre te va a buscar, siempre te va a decir algo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre quiere que nosotros nos relacionemos bien. Dice así, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hermano, entonces ya sabe usted lo que es bueno ya. ¿Qué no se dice eso? Lo que pide Jehová de ti. Ya sabemos lo que está pidiendo Jehová. En ese entonces y el día de hoy también. Dice, solamente hacer justicia, nada más. Eso es lo que pide el Señor. Hacer justicia. Amar la misericordia. Se llaman misericordiosos. O sea que en cualquier momento estás, tú eres equitativo, eres justo. No haces discriminación ni acepción de personas. Para ti todos son iguales. Amas a todos por igual. Después dice, tiene que ser misericordia. Si por algún motivo alguna persona no tiene la capacidad de desarrollarse como otros, de todas maneras, como esas personas que están desfavorecidas, tú tienes que ser propicio como esas personas. Tienes que tratarlos de gracia, con misericordia. Y de ahí viene que los pueblos cristianos siempre es animosos a apoyar a la persona más necesitada de la ciudad. Recuerden ustedes, hermanos, de que el apóstol Pablo se iba en todas las ciudades a hacer una colecta para las personas más pobres de Israel. Repito, el apóstol Pablo se iba a todos los pueblos y pedía una colecta que haga para llevar a los más pobres de Israel. Eso lo encontramos en México. Para que vean, ¿qué es eso? Es el sentir que tenía Pablo por los más desfavorecidos, por los pobres. Él tenía mucha misericordia por los que tienen muchas necesidades. Amén. Y también no sabemos tener ese mismo espíritu entre nosotros. Si alguno de nosotros cae en la enfermedad o un problema legal o un problema económico de salud, debemos estar prestos y apoyados. Amén. Seguimos misericordiosos, somos un solo pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y el tercer requisito dice así, y humillarte ante tu diosa. Posa el milenario, doy a todos los pobres, pero si encima de eso yo voy soberbo y digo que todo lo que tengo es mío y no reconozco que todo lo bueno que Dios me ha dado, no reconozco que mi vida se sostiene simplemente por gracia de la palabra de Dios. Realmente esa soberbia Dios me ha dado. Dios quiere que siempre caminemos, ¿no es cierto?, reconociendo de que en Él nos ha convisto de todo lo bueno. Porque todo lo bueno sabe de dónde viene, todo lo bueno viene del Dios bueno. Amén. Todos los buenos vienen del Dios bueno. Bien. Hermanos, ya tenemos nosotros aquí las recomendaciones para que nosotros sepamos qué cosa es lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Veamos aquí lo que dice, por ejemplo, en Mateo 22, 37 a 39. Mateo 22, unas cuantas poquitas más adelante, Mateo capítulo 22. O sea que lo mismo, de alguna manera está escrito aquí también en el Mateo capítulo 22, verso 37. También el Señor, también a la iglesia, también lo indica, ¿no? 22, 37. Leamos el 24, leamos, el 24. Amén. ¿Alguien encontró? Amén. Ya, este, ¿cómo te llevas? Para que, ¿le tú eres tú? ¿No? ¿Valería? Bien. Entonces, este, el, 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 la heronita. ¿Usted puede estar en el 24 al 40? Entonces, pues, cuando decimos, oyendo que había hecho callar a los dos, los saluceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, contestando a los cielos, antes. O sea, los más, ¿cuál? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de los dos? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Hemos dado cuenta de que los aliceos sabían mucho de la palabra de Dios y siempre buscaban hacer que la alma a nuestro Señor cuando estuvo en la tierra. Y ellos creían que en su sabiduría, porque eran muy sabios, creían que podían, como se dice, hacerle pisar el marito a nuestro Señor. Y les hacían preguntas, unas preguntas caxiosas, con truco, con trampa. Así como yo le dije una pregunta al comienzo, le dije, ¿qué cosa es lo que quiere Dios de nosotros? También dicen una pregunta a Jesús. Una pregunta, esas que van al meollo del asunto, esas que van al meollo del asunto, esas preguntas me gustan hacer a mí. Porque cuando uno hace esas preguntas, uno realmente se confronta consigo mismo y uno de aquí saca de su corazón, saca algo, ¿qué cosa es lo que realmente uno se a uno no va? Y dice que a Jesús me preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y obviamente que podía haber sido a los padres, a los padres, a los matadas, muchos. Pero lo que ellos querían de alguna manera era, o dos cosas, ¿no? Buscar la síntesis de toda la ley, buscar una síntesis de toda la ley, o también de repente querían, era desprestigiar a nuestro Dios de alguna manera. Y bueno, nuestro Señor en su sabiduría le respondió, dijo, Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la relación que hay entre el miembro de la iglesia con Dios. Amén. El miembro de la iglesia con Dios.